Este me sonó maravilloso y tengo justamente a Diana Cholet, que es diseñadora, coordinadora de este campamento prodiseño y miembro de SuitLab. Y justo la tenemos aquí para que, bueno, Ciudad Laboratorio, para que comencemos a hablar de esas cosas buenas para estos días con los chamos, con los no tan chamos y distintas. Así que te doy la bienvenida, Diana. Gracias. Qué bueno que estás aquí. Cuéntanos, a ver, ¿de qué se trata este campamento prodiseño? Imagen, moda y herramientas digitales. Sí, este campamento de prodiseño, prodiseño tiene ocho, esta sería la octava edición del campamento, la hace más o menos desde el 2013, y bueno, para un poquito por pandemia, y desde el año pasado estamos desde Ciudad Laboratorio apoyando a prodiseño en la producción de este campamento. Es para adolescentes, la idea es que es para chamos a partir de los doce años, entre dos y dieciocho años, y es un poco, la intención es acercarlos a la experiencia del diseño desde muchos, muchos puntos de vista, ¿no? Decidimos hacerlo en tres semanas temáticas, la primera semana está dedicada a la imagen, a la construcción de la imagen, a través del dibujo, la fotografía y la ilustración, y partiendo un poco de la imagen de ellos mismos, ¿no? Empiezan a trabajar con su propia imagen, y luego la semana siguiente trabajaremos con moda, y la tercera será con video. Un poco la lógica de estos campamentos es apoyarnos en esa gran experiencia que tiene prodiseño en el área de la educación, de la formación de diseño, muchos años, y bueno, los profesores de estos campamentos son los profesores de la carrera de prodiseño, entonces tenemos unos equipos muy, muy bien montados. Para el equipo de la semana de la imagen, vamos a tener a Ernesto Constante, que es un diseñador de Roberto Matafotografía, taller de fotografía, fotógrafo, perdón, muy reconocido. Tendremos a Edimir Briseño y a Yonel Hernández, que son unos diseñadores también de larga trayectoria y muy comprometidos con prodiseño. Tenemos a Emily Yoli, que es una profesora, y las tres semanas van a estar acompañadas con Caracas a pie, que es Cheo Carvajal, que es un poco lo que es la ciudad laboratoria aporta, ¿no? Al campamento, esa experiencia de ciudad a la que queremos exponer a los chamos. Y es vital, porque de verdad que yo creo que sí, hay que sacar a los chamos de las pantallas. Entonces, bueno, todas las semanas tienen, normalmente los jueves, una salida de campo con Cheo. Normalmente se quedan a una distancia más o menos razonable del punto final y recorren la ciudad. Es un recorrido crítico, un poco en la misma lógica de las caminatas que hacemos desde Ciudad Laboratorio, ¿no? Para completarlo como experiencia. Ah, eso te iba a decir, esto todo en lo que vamos a decir en el apartado imagen, ¿correcto? Ok. En el apartado imagen. Y terminarán, el día de la imagen, terminarán seguramente en la Plaza de los Museos, y visitando exposiciones con Emily, que es una tremenda profesora de Historia del Arte. Entonces es muy interesante porque primero atraviesan la ciudad y terminan viendo el punto que están trabajando en la ciudad misma, cosa que es importantísima. Claro, la experiencia, vivirla, pues, como tal. Luego, moda y video, ¿cómo lo van a abordar, Diana? Bueno, en moda tenemos a grandes aliados como la Modo Cup. Vanessa Farina nos está apoyando muchísimo y será una de las profesoras del campamento. Así como otros profesores. Está Carla Tobar, que trabajará con upcycling. Vamos a hacer varias cosas y para el área de video nos está apoyando la gente de Plano Creativo, que es una fundación que trabaja con chamos desde hace mucho tiempo y que tiene unos productos muy chéveres de trabajo con la comunidad y sobre todo con adolescentes. Entonces, digamos que en todas estas tres semanas nos hemos aliado con los mejores profes para que los chamos y las chamas tengan como una experiencia bien bonita. ¿Cómo están sintiendo la receptividad de esto? ¿De verdad los chamos tienen interés en esto? Yo supongo que sí, yo espero que no todos los chamos estén pendientes de TikTok. No, no sé, te pregunto, Diana. Sí, bueno, un poco la idea es que el campamento también se adapta a los intereses de los chamos. No, bueno, claro, y por eso hablan de imagen y moda y video. Y la idea es que a través de los recursos que los chamos manejan, sí, incluso el teléfono va a ser una herramienta muy importante en la semana del video. Pero claro, el acercamiento es muy atractivo para ellos. Es un reto para ustedes. Sí, totalmente, pero ha sido muy satisfactorio. El año pasado es la primera vez que me tocó coordinarlo y era emocionante ver cómo los chamos se conectaban desde que llegaban hasta todas las horas que estaban con nosotros súper concentrados y súper abocados a lo que estaban haciendo, a las actividades que estaban haciendo. Muy entregados y unos chamos, además unos grupos muy diversos. El campamento, como te dije, está organizado para chamos a partir de los 12 años y teníamos muchos chamos de 16, 17 años, chicos y chicas, y contentos. Qué bueno. Súper contentos. O sea que sí, lo que hay que hacer es hacer eso, proponer la idea, tener el campamento y proponerlo. Sí, sí. Es decir, porque si no se propone porque se piensa que los chamos no están conectados con eso, bueno, imagínate, no hay nada que lo saque de la cotidianidad de los aparatos y de las computadoras y todo esto, ¿no? Totalmente. Habían chamos ávidos por trabajar, por trabajar además con materiales distintos a los que suelen utilizar. Usar normalmente. Hubo chamos también muy contentos por visitar otras partes de la ciudad que no conocían. Fue una experiencia muy enriquecedora para todos. Yo te digo una cosa, a mí la Plaza de los Museos me sigue pareciendo un lugar sensacional y ahí hay que llevar a la gente. ¿No te parece? Sí, totalmente. Sí, sí, ya voy a despedir. ¿Cómo hacer para que, bueno, cómo llegar a ustedes? ¿Tienen las cuentas de Ciudad Laboratorio? ¿Cómo, para que se inscriban? Porque estamos ya en época de campamento. Sí, 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 hay que hacerlo ya, por favor. Si les interesa, escríbanos. Estamos en las cuentas de Instagram de Ciudad Lab y de Pd Reload, es Pd Piso Reload. Esas son las cuentas de Ciudad Laboratorio. Pd Piso Reload. Ajá. Exactamente. En la cuenta de correo electrónico camp.prodiceno.gmail.com y por WhatsApp al 0424-203-4890. Estamos en las cuentas de, en las páginas web de Ciudad Laboratorio. Nos pueden escribir al directo, en nuestro perfil de Instagram está el formulario de inscripción y un PDF detallado con el programa. O sea, hay muchas maneras en las que pueden acceder a la información. Bueno, muy buena idea, Diana, de verdad. Gracias. Claro que sí. Que se inscriban muchos chamos y sobre todo que se les cambie el mind, que la mentalidad brote y se crezca, ¿verdad? Sí. Que es lo importante. Creo que son momentos de crecimiento. Nuestra mayor satisfacción el año pasado fue ver dos, tres semanas después a tres chamos que se conocieron en el campamento en la sala TAC de Trasnocho. Ah, y de Trasnocho, claro. Fue así como... O sea, que quedaron cautivadas. Quedaron, se conocieron, hicieron amistades. Me encanta. Qué bueno. Encontraron asuntos comunes. Fue muy interesante. ¿Cuántos años tienen tus chamos? Los míos tienen 13 y 18. Diana Cholet es diseñadora, es coordinadora del campamento Pro Diseño, miembro de Ciudad Laboratorio, ya lo saben, arroba suitlab, arroba pd, guión bajo riloat. Esas son las cuentas para que se conecten. Vamos a la pausa aquí en el Circuito Éxitos.